El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas participó en el Congreso Mexicano del Petróleo 2016, considerado el foro más importante del sector de hidrocarburos en México y Latinoamérica, donde expuso las ventajas y oportunidades de inversión que Campeche ofrece en el marco de la reforma energética. Durante su intervención en la sesión plenaria del foro, ante el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, el mandatario precisó que la entidad brinda un clima óptimo para hacer negocios y generar empleos, ya que es la más segura de México, cuenta con una ubicación geográfica estratégica, su infraestructura portuaria se está modernizando, y se garantizan normas claras y de simplificación de trámites para que las inversiones avancen a buen ritmo. El Congreso, que concluirá el próximo sábado 11, reúne a más de 3.000 participantes de 15 países y durante su desarrollo se promoverá el intercambio técnico y científico de la industria de explotación y producción de petróleo. Con la edición de Wilber Villagrana, para Telemar Noticias, Luis Pinedo.